¡Hola amigos! Aquí estamos de nuevo en vuestro programa de bricolaje favorito. Ahora mismo comienza Bricomanía. Hemos recibido unas cuantas cartas y sobre todo de parejas que nos piden consejos para decorar la casa y concretamente cómo instalar una moqueta. Pues bien, en el tema central os vamos a enseñar a instalar una moqueta en este recibidor. Pautas que tenemos que tener en cuenta antes de adquirir la moqueta. Primero, saber cuántos metros cuadrados de moqueta necesitamos. Medimos la superficie y la añadimos un 10%. Después pedimos los muestarios prestados, pero prestados, no quedaroslos en casa, y los llevamos al lugar donde instalaremos esa moqueta. Comprobamos que nos gusta el color, que va a juego por ejemplo con el color de las paredes, y una vez que lo tenemos claro, vamos a nuestra tienda favorita y pedimos la moqueta. Esta es la moqueta que vamos a emplear para cubrir el suelo de nuestro recibidor. En los tratos de bricolaje y en las tiendas especializadas encontraremos distintos tipos de moqueta. Normalmente suelen ser de fibras sintéticas, de fibras naturales o mezcla de ambas. Nosotros con una pieza vamos a poder cubrir todo el suelo. En el caso de que tengamos una gran superficie necesitaremos varias piezas y tendremos que prestar especial atención a estas flechas que vienen aquí en el reverso. ¿Qué nos indican estas flechas? Pues nos indican la dirección en que está cosido el pelo de la moqueta. Este es el pelo de la moqueta, entonces va en una dirección. Si nosotros a la hora de unir dos piezas ponemos una pieza con las flechas hacia un lado y otra pieza con las flechas hacia el otro lado, ¿qué nos sucede? Pues que vamos a tener brillos, vamos a tener distintas tonalidades. Entonces tendremos que igualar. Por ejemplo, los campos de fútbol cuando cortan la hierba, si nos fijamos suelen hacer como dibujos. Uno parece verde claro y otro parece verde oscuro. Eso mismo sucedería si colocásemos las flechas invertidas. Luego, para sujetar, para fijar la moqueta, los dos sistemas más habituales suelen ser los siguientes. Entonces, emplear cinta adhesiva de doble cara para superficies más o menos pequeñas y luego, si la superficie es mayor, utilizar un buen adhesivo. Y ahora estar atentos porque vamos a ver todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el tema central de hoy. Para realizar el trabajo necesitaremos moqueta, cinta adhesiva de doble cara y tapa juntas de moqueta. También utilizaremos alcohol y adhesivo de montaje. Nos hará falta un taladro atornillador y una broca para hormigón. En las tareas de corte emplearemos un cortante y unas tijeras. Comenzamos el trabajo presentando las piezas metálicas con las que taparemos las juntas de la moqueta en su posición y marcamos los puntos de fijación. Taladramos los orificios e introducimos los tacos. Para que la cinta de doble cara se adhiera perfectamente, limpiamos el suelo con un trapo humedecido en alcohol. Colocamos la cinta adhesiva por todo el perímetro de la habitación sin quitar el papel protector de la parte superior. Ponemos también unas tiras de cinta adhesiva en el centro del recibidor. Presentamos la moqueta en el suelo, bien centrada, dejando un margen en los extremos. Con la ayuda de un taco de madera la vamos asentando y hacemos unos cortes para darle forma. Seguimos colocando el resto de la moqueta cortándola a la medida. Una vez asentada procederemos a fijarla. Retiramos el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara y pegamos la moqueta, asentándola desde el centro hacia los extremos con un taco de madera. Remataremos el trabajo colocando las pletinas tapapuntas. Ciertamente hasta da pena pisar la moqueta y qué bonita ha quedado. Hoy en el tema central os hemos enseñado una manera de instalar una moqueta muy sencilla, sin quitar los zócalos ni las jambas. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, yo voy a preparar los contenidos de la semana que viene y nos vemos aquí en Bricomanía. ¡Adiós! ¡Ah! Y ser felices. ¡Chao!